Ahí hace su ingreso Pilar Palacio Acompañado del Truquito Que hoy está pedido para acompañar a todas las cantantes Vamos Eso Las palmas, las palmas, acompañamos con palmitas Así es Pilar Palacio Eso Hace su ingreso El Ereco Cultural Virgen de la Sucio Chicas Fuertes Ahí están todos los barrios acompañándola Todos los barrios acompañándola Pilar Palacio Y va a ingresar también la Mishki Mishki de refuerzo al elenco Ya no hay energía Llorarás Llorarás cuando yo me vaya Pues no estaré en mi barrio del Chamba Así Y es un intermedio musical en la voz de Pilar Palacio Llorarás cuando yo me vaya Llorarás cuando yo me vaya Llorarás Llorarás en mi barrio del Chamba Así Aunque me llames Aunque me llames no volveré Aunque me busques no estaré En mi barrio del Chamba Así Aunque me llames Aunque me llames no volveré Aunque me busques no estaré En mi barrio del Chamba Así Y la Pausa Así Llorarás Llorarás Ni saldada Sin No volveré Chacu, carnal Te olvidaré Aunque me llames No volveré Hasta Batancama, carnal Tomando cerveza Te olvidaré Aunque me llames No volveré Chacu, chacu, carnal Tomando cerveza Te olvidaré Aunque me llames No volveré Chacu, chacu, carnal Carnaval Chacu, chacu, chacu Vamos a pilar Chacu, chacu 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 Chacu